Residen en Cienfuegos, nueve combatientes que sobrevivieron al hecho más relevante de la historia local. Hasta sus viviendas llegaron los miembros del Buró Provincial del Partido para reconocer que el presente es consecuencia de muchos actos de heroísmo. Agradecieron el gesto que a nombre del pueblo cienfueguero sustituye las actividades tradicionales que rememoran la gesta y la primera secretaria del partido en la provincia, Maridé Fernández López, desde la casa del combatiente Juan José Murga Cristo, invitó al jefe de las acciones comandante Julio Camacho Aguilera a conmemorar el año próximo del aniversario 65 de la sublevación popular del 5 de septiembre de 1957. Los tengo presentes en la mente ahí, por aquí todo bien, ¿cómo ustedes están? Yo sigo así en fuego todos los días, a través de Durán, la mañana, etcétera, conozco la situación. La batalla que ustedes están librando, tú sabes que les deseo lo mejor. Oye, como lamentamos él y yo no poder estar con ustedes mañana, estaremos desde hoy ahí. Así mismo, como todos los años, hay que cuidarse para estar en el 65 aniversario. Así mismo, los sindicatos de la provincia celebraron el aniversario con trabajos productivos, esta vez con pequeñas movilizaciones debido a la situación epidemiológica. Hasta la cooperativa 26 de julio llegaron 80 personas de varios sectores para contribuir con la siembra de caña. Durante la jornada se reconoció con la condición jóvenes por la vida a dos trabajadores destacados. De esta forma, los cienfuegueros recuerdan la fecha desde la historia y también desde puntos estratégicos del territorio, con el esfuerzo diario para honrar a quienes nos precedieron. Desde Cienfuegos, Boris García y Aliena Armas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.